Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hoy quisiera abordar el tema obligado de Nelson Mandela, un gran hombre, abogado, uno de los principales dirigentes del Congreso Nacional Africano. Desde muy joven, quien estuvo recluido en distintas cárceles sudafricanas durante 27 años de su vida, de 1963 a 1990. Mandela, después de su liberación en ese año, fue eventualmente electo el primer presidente democrático de la República de Sudáfrica y condujo a su país, mediante la reconciliación, la paz, la institucionalidad, a una democracia plena. La mayoría negra, antes de estas elecciones, no tenía derecho al voto, vivía en condiciones lamentables, segregadas, tenía que utilizar un sistema de pases o pasaportes para moverse de un lugar al otro y vivía sometida a un estado verdaderamente policíaco y fascista, que era el estado que impuso la minoría blanca, descendiente de los boers, los holandeses, de la ascendencia holandesa, que prevalecieron en la guerra de independencia contra los británicos a principios del siglo XX. Y su ejemplo, es un ejemplo que deberíamos de seguir, no solamente en México, sino en otros países. El contraste no podía ser mayor. Aquí se vivió una transición que quizás se profundizó, se intensificó en el año 1997, cuando el PRD gana la Ciudad de México, la ciudad que gobierna desde ese entonces, y cuando en el año 2000 Vicente Fox gana la presidencia de México. Esta transición interminable quizás ha sido truncada con el triunfo del PRI en el año 2012, ya ocupa de nueva cuenta la presidencia, y pues este proceso no parece haber finalizado de una manera satisfactoria. Tampoco en Sudáfrica, los sucesores de Mandela, dos presidentes, uno Tavo Mbeki y otro Jacob Zuma, son hombres que no supieron asumir a plenitud sus altas responsabilidades. Mbeki llegó a sostener que la epidemia del SIDA que azota a su país era una especie de mito urbano, que podía curarse con remedios caseros. Y el señor Zuma, por su lado, que es el actual presidente de Sudáfrica, es un hombre con gran bagaje en cuanto a la corrupción, estuvo acusado de violación, de acoso sexual, y pues francamente no le llegan ni a los talones a Nelson Mandela. Esperemos que el gran ejemplo de Nelson Mandela trascienda a esta época, a esta circunstancia, y que nosotros en México, como sociedad, como gobierno, pues podamos aprender de este luminoso ejemplo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.